Creo que Sullivan finalmente se da cuenta, después de tres días en Beijing, de que si causa problemas significativos en Ucrania antes de las elecciones, podría tener serias consecuencias. Los chinos han dejado claro que tales acciones serían absurdas. No tomarán represalias directamente, pero crearán dificultades. Podrían señalar vulnerabilidades, como el hecho de que ahora tienen más barcos en el Pacífico que los Estados Unidos. La cierta flota, antes muy respetada, está superada en número. Aunque Estados Unidos no tiene tantos portaaviones porque son vulnerables, tiene otros activos militares. Hay problemas en curso en el mar de China meridional, y Estados Unidos está alentando a Filipinas a tomar ciertas acciones. Si Estados Unidos se involucra mucho en Ucrania para tratar de influir en las elecciones, podría enfrentar desafíos en dos frentes, ya que China está estrechamente alineada con Rusia. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies, y hoy tengo el gran placer y privilegio de hablar con una leyenda del movimiento antiguerra y propaz de los Estados Unidos, alguien cuyo análisis profesional incluso fue escuchado por el Consejo de Seguridad de la ONU el año pasado. Estoy hablando con Ray McGovern. Ray sirvió como analista de la CIA durante 27 años. Sus deberes incluían compartir estimaciones de inteligencia nacional y preparar el informe diario del presidente. En enero de 2003, Ray cocreó Veteran Intelligence Professionals for Sanity para exponer cómo se falsificaba la inteligencia para justificar la guerra en Irak. Ray, muchas gracias por unirte a nosotros en línea. Ray, muchas gracias por venir online. De nada. Gracias por invitarme. Mencioné antes de la introducción que has sido una voz de la razón en asuntos internacionales, no solo para los Estados Unidos, sino a nivel global durante mucho tiempo. Muchos de nuestros espectadores han visto tus videos, incluyendo tu discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el año pasado, que fue notable. Ray, podrías comenzar diciéndonos algo que está en la mente de muchos de nosotros. ¿De dónde obtienes tu información? ¿Cómo se mantiene informado un analista profesional como tú sobre los asuntos actuales? ¿Y cómo distingues entre la propaganda y las noticias reales? Pascal, es realmente bastante simple. La información está disponible en tal cantidad de inmediatez que es fácil aplicar las habilidades a las que me acostumbré. Esto se llama en gran medida análisis de medios, una subdivisión de la ciencia política o el análisis político. Al trabajar en la Unión Soviética, aproximadamente el 80% de la información que necesitas para hacer juicios informados proviene del análisis de medios. Con Rusia, es alrededor del 90%. Príteme compartir una anécdota curiosa. Cuando Bill Casey, quien era todo un estratega, se convirtió en jefe de la CIA, se quejó en la primera reunión del gabinete. Dijo, descubrí que los analistas de Rusia, los analistas de la Unión Soviética, dependen principalmente de leer periódicos, ver discursos y revistas. No tienen muchos espías. Creía que no podíamos saber lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética sin muchos espías. Debo confesar que teníamos un par, pero no muchos. Eventualmente tuvimos algunas imágenes satelitales, conversaciones interceptadas, informes de embajada y algunos espías. Pero en general, una vez que aprendes la disciplina, no es difícil. Lo que los soviéticos o los rusos dicen hoy, observa mañana. Observa lo que dicen al día siguiente y nota cualquier diferencia. Hay una gran pista allí y eso es muy aplicable hoy en día. Me sorprende que aquellos que dicen ser expertos en Rusia no parezcan leer los discursos de Putin. Tampoco prestan atención a los pronunciamientos más importantes hechos por Putin o Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores. Si lo hicieran, y si pudieran llegar a los principales medios de comunicación, probablemente sonarían muy parecido a mí, me atrevo a decir. Este es uno de los trucos que nos hicieron, ¿verdad? Decir que repetir cualquier cosa que Lavrov o el señor Putin ya hayan dicho es en sí mismo parte de la narrativa rusa, ¿cierto? No se nos permite, para mantenernos en el lado bueno de la sociedad, mostrar comprensión por la posición rusa. Esto hace imposible analizar el patrón de acción-reacción que está ocurriendo. Pero este es un fenómeno relativamente nuevo, al menos así lo entiendo. Hace 20 años, eso no era el caso. Ser un apologista de Putin o entender al señor Putin no era un crimen. Ahora se ha convertido en un crimen de pensamiento. ¿Cómo interpretas este cambio en la narrativa pública en los Estados Unidos sobre intentar entender a Rusia? No es solo en los Estados Unidos, por supuesto. También está muy extendido en Europa occidental. Déjame decirte, hace unos 10 años estaba en Alemania. A menudo visito Alemania. Vi un pequeño botón con la cara de Putin, del tipo que te pones en la camisa. Decía, Putin Bersteier. Para aquellos que no saben alemán, eso significa alguien que entiende a Putin. Pensé, vaya, está bien, al menos hay algunos alemanes tratando de entender a Putin. Dije que necesitaba uno de esos. Pero mi amigo me advirtió diciendo, no, Dios no quiera que uses uno de esos. Es peyorativo. Cualquiera que lo use es visto como un apologista de Putin, o como si estuviera en el bolsillo de Putin. Me quedé realmente sorprendido. Sabes, tengo que decirte que cuando finalmente regresé a Rusia, después de haber servido allí en los años 70, cuando todavía era la Unión Soviética, las diferencias eran notables. En aquel entonces, la gente en las pequeñas tiendas que vendían souvenirs u otros productos eran oscas y desagradables. No ganaban dinero con propinas ni nada por el estilo. Cuando regresé, estas jóvenes en las tiendas me preguntaban, ¿qué piensas de nuestro presidente Putin? Cuando escuchaban que podía hablar ruso, respondí, oh, wow, ¿no crees que es como Hitler? Ellas decían, no, no creemos que sea así. Fue bastante sorprendente. Bueno, déjame mostrarte esto. Ahora déjame ver si puedo encontrar uno de estos. Por Dios, encontré uno. Por favor, no me confundas con un partidario de Putin. Pero esto es lo que ella me dio gratis. Dice, gente educada. Se refiere a los soldados sin insignias que tomaron Crimea. El gobierno local en Kiev no tenía instrucciones para tratar con estas personas después del golpe. Así que estas personas educadas, como se les llamaba, solían ir a estos lugares y decir, por favor, tenemos instrucciones de Smallville. Y de este señalismo en Troms, towards control. Neji fue siding when Greta Brat of Control. Onde iba a ir a medir el otro lado. Entonces dije, oh, aquí está, la persona más educada de todas. Ahora, no muestro esto mucho, pero lo que estoy diciendo es que estas personas estaban increíblemente orgullosas de este hombre que en 1990 asumió la tarea de reconstruir un país devastado por una década de explotación por parte de oligarcas tanto del este como del oeste. Muchos vivían en la pobreza y la tasa de mortalidad era extremadamente alta. Estaban muy orgullosos de él y querían que tuviera una tasa gratis, que realmente no puedo mostrar a nadie. Espero que ninguno de sus oyentes o espectadores revele que dije que en esta tasa estaba escrito, Putin es la persona más educada de todas. Sabes, esto es muy interesante, por supuesto. Y has estado señalando esto. Otros también lo han estado señalando. Jeffrey Sachs ha destacado repetidamente lo horrible que fueron los años 90 para el pueblo ruso. Vladimir Putin llegó al poder en 1999 y ha estado en la cima de la formulación de políticas rusas durante 25 años. Si miras las encuestas de opinión, las elecciones en Rusia fueron el año pasado, en 2023, si recuerdo correctamente. Ahora está en el poder por al menos otros cinco años. Occidente, una vez más, intentó criticar estas elecciones, afirmando que fueron injustas y no libres. Argumentan que los rusos son un pueblo oprimido. Pero este tipo de bienes que estás mostrando son solo parte de la máquina de propaganda. Sin embargo, está bastante claro para cualquier analista serio de Rusia que la aprobación de Vladimir Putin sigue siendo bastante alta, a pesar de todos los problemas y la represión de la oposición. La estrategia de Occidente es esperar que algo provoque una revuelta, similar a lo que sucedió con el señor Prigochin. Ese es el sueño de Occidente, que él sea apartado del poder y haya un cambio de régimen. De repente, el señor Navalny, o quizás la señora Navalny, estaría al mando de Rusia. Pero esto es muy poco probable. ¿No es así? Bueno, es ilusorio. No va a suceder. Quiero decir, podría ser asesinado. Podría haber un asesinato. Pero esa es la única manera en que alguien se deshará de Vladimir Vladimirovich Putin. Han pasado 25 años desde que asumió el poder en 1999. Mencionaste a Jeffrey Sachs, y es elocuente, porque él estuvo allí. Sabía lo que la gente de Harvard y Wall Street estaba haciendo con la economía de la antigua Unión Soviética. La estaban saqueando. El resultado fue asombroso. Si recuerdo correctamente, según las cifras del Banco Mundial, la edad promedio a la que moría un hombre ruso en 1991 era de 63 años. Para 1995 había disminuido significativamente. eran 57. Haz las cuentas. Esas son cifras del Banco Mundial, ¿de acuerdo? La gente moría en las calles. Mientras tanto, otros ganaban mucho dinero, como los oligarcas. Putin parece haberlos manejado tan bien como cualquiera podría. Ha cooptado a algunos y ha encarcelado a otros. Cuando los jóvenes en Rusia escuchan estas historias de sus padres, aprenden más que solo sobre los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Escuchan sobre aquellos que se aprovecharon del colapso de la Unión Soviética. A pesar de que George H. Babel Bush, para quien trabajé en la CIA y a quien informaba cada mañana cuando era vicepresidente, parecía genuino en su esperanza de una Europa libre y unida desde Lisboa hasta Vladivostok. Creo que él quería eso. Era posible. Su secretario de Estado, James Baker, prometió que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Era algo posible. ¿Qué tragedia fue que no aprovechamos la oportunidad cuando se le preguntó al presidente Clinton sobre la posibilidad de que Rusia se uniera a la OTAN? ¿Por qué no? Rusia se estaba desmoronando. Ahora, por supuesto, el resto de la historia es que Putin sí se acercó a Occidente. Esperaba plenamente alguna cooperación, pero no obtuvo ninguna. Finalmente dijo, está bien, están saliendo del tratado ABM, del tratado INEF y del tratado de cielos abiertos. ¿Por qué? Y dijimos, no es asunto tuyo. Así que él dijo, bueno, voy a tener que fortalecer nuestro ejército para enfrentar esto. Y no vamos a desperdiciar mucho dinero en proyectos poco prácticos como los sistemas de misiles antibalísticos. Vamos a construir otras cosas como misiles hipersónicos, similar a lo que hizo Putin. En un discurso sobre el estado de la nación hace unos cinco años, presentó una presentación de diapositivas mostrando estas capacidades. Demostró un misil que podía rodear el polo sur, lo cual fue bastante asombroso. Preguntó, ¿ahora escucharán? Pero dijimos que no. Esto hay un plejo de prioridad entre nuestros líderes, una sensación de ser excepcionales e indispensables. Lo vimos cuando el asestado de Bill Clinton, Madeleine Albright dijo, somos el país indispensable en el mundo. Tenemos que actuar como tal. Y si matamos a mucha gente en el proceso, bueno, ¿para qué tienes ese ejército? ¿Para qué tienes ese maravilloso ejército? Era una locura. Ahora, el presidente Biden sigue citando a Madeleine Albright diciendo que ella tenía razón. Somos el país indispensable en el mundo. Pero eso ya no es el caso. En sus entrevistas, como una en 60 Minutes, el entrevistador pregunta, ¿ahora realmente estás en esta guerra por poder en Ucrania? Y el Medio Oriente es completamente importante. Sánar presidente que puede manorarte with nagra en dos frases, thanks. Él mira al entrevistador como si fuera de Marte y dice, ¿qué? Y esta es una cita directa. Somos los Estados Unidos de América, el país más poderoso en la historia del mundo. En la historia del mundo. Dios mío, creo que él lo cree. Creo que Blinken y Sullivan, su secretario de Estado y su asesor de seguridad nacional, no han intentado desengañarlo de esa noción. Todo es una ilusión. Estas personas todavía actúan como si fueran los dictadores del mundo. Van a aprender por las malas que ya no es así. Cuando la reunión de los BRICS ocurra en octubre, y se firme el tratado entre Irán y Rusia, que creo que es un tratado de 10 años, muy cercano a un tratado de defensa mutua, será significativo. Cuando todos se reúnan en los BRICS, incluidos los nuevos miembros, será una revelación o una manifestación de lo que el mundo ha llegado a ser. Está como dividido en dos y ya no somos los únicos gobernantes del mundo. Ese es el meollo de esto. Permíteme añadir una cosa más. La última oportunidad que tuvo Putin para persuadir a nuestro presidente, que era el presidente Obama en ese momento, de actuar de manera más sensata hacia Rusia, fue durante un ataque de gas sarín de falsa bandera fuera de Damasco en agosto de 2013. John Kerry afirmó inmediatamente 34 veces que fue Bashar al-Assad quien hizo esto, aunque no tenía sentido porque Assad y sus fuerzas estaban ganando en esa área. Pero esa era la narrativa. Violó la llamada línea roja de Obama y él estaba bajo presión. Admite que todos los que lo asesoraban estaban presionando por una guerra abierta contra Siria, no solo operaciones encubiertas de la CIA. Tuvo que enviar tomahawks a Damasco, ¿verdad? Bueno, por casualidad estaba programado para ir a San Petersburgo para una cumbre económica. Llegó un día antes y Putin se le acercó. Putin dijo, mira, no tienes que ir a la guerra contra Siria. Puedo ayudarte. Obama preguntó, ¿puedes? Putin respondió, sí. Acabo de persuadir a los sirios para que entreguen todas sus armas químicas para su destrucción bajo supervisión de la ONU en un barco especialmente equipado para tal propósito. Tienes uno de esos barcos. Si nos dejas usarlo, tenemos un trato. Obama aceptó diciendo, está bien, un trato. El punto de esta historia es que la semana siguiente, el New York Times publicó un artículo de opinión de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Qué dijo él? Dijo, realmente doy la bienvenida al espíritu de confianza que ha crecido no solo entre nuestros dos países, sino entre el presidente Obama y yo personalmente. Lo único con lo que tengo un problema es con esta noción, como mencionó el presidente Obama la semana pasada de que Estados Unidos es el país excepcional del mundo. No estoy de acuerdo con esta noción. Creo que no hay países excepcionales. Creo que hay países ricos, países pobres, personas cercanas a la democracia y otras no tan lejos de la democracia. Pero creo que cuando Dios mira a todas estas naciones, dice que todas son iguales. Punto. Fin de la cita. Ahora supe en ese momento de una fuente bastante buena que Putin escribió ese último párrafo, el mismo, el que acabo de parafrasear para ti. Básicamente una cita directa. Luego, unos dos años después, le hacen una pregunta similar y responde casi textualmente con lo que dijo en el artículo de opinión en el New York Times. Esto fue el 12 de septiembre de 2013. Había una creciente confianza y una diferencia de opinión sobre si un país puede ser excepcional, pero con los brazos abiertos podían tratar. Dijo explícitamente que, si podían resolver la situación en Siria, podrían llegar a acuerdos sobre otros asuntos. Eso fue en septiembre de 2013. Seis meses después, Victoria Nuland y otros orquestaron un golpe en Kiev, reemplazando al gobierno debidamente elegido de Yanukovych. El nuevo gobierno expresó su deseo de unirse a la OTAN, y Estados Unidos reconoció a este gobierno golpista, considerándolo una gran idea. Vamos a integrarte en la OTAN. Así que ahí va la confianza. La confianza que se remonta a James Baker en 1990 cuando H.W. Bush todavía era presidente. En febrero de 1990, Baker hizo la promesa de que la OTAN no se expandiría. Sin embargo, Clinton comenzó a expandirla y se duplicó en tamaño. El intento de integrar a Ucrania en la OTAN estuvo marcado por este golpe. La mayoría de la gente no está al tanto de que esto fue llamado el golpe más descarado de la historia. ¿Por qué? Porque Victoria Nuland fue capturada en una conversación telefónica interceptada con nuestro embajador en Kiev, Jeffrey Pyatt. Ella dijo, está bien, Jeffrey, tenemos todo esto organizado aquí. Tenemos a estas nuevas personas entrando, y los nombró. Está bien. Y luego ella dice, si necesitamos a alguien con un perfil internacional, Joe Biden, el vicepresidente, dice que vendrá y cerrará el trato. Y por supuesto, esto es lo que tenemos en mente. Esa fue una conversación interceptada. No sé quién la interceptó, tal vez los rusos, pero era genuina. También dice cuando Pyatt pregunta piadosamente, ¿qué pasa con la UE? A la UE no le va a gustar un golpe de estado aquí mismo en Europa. Ella responde que se joda la UE. No voy a decir la palabra, pero sabes cuál es, ¿verdad? Una razón por la que sabemos que esta es una conversación interceptada auténtica, es que dos días después, Victoria Nuland se disculpó con nuestros aliados, diciendo, oh no, amo a la UE. Realmente no quise decir eso. Así que ahí está el reconocimiento de que fue real. Lo que estoy diciendo es que a estos neoconservadores que tuvieron una influencia significativa sobre Obama, así como sobre Biden y Trump, les tomó solo seis meses destruir la alta confianza y las perspectivas de cooperación que existían en 2013. Crearon una situación justo en la frontera de Rusia y ahora estamos lidiando con las consecuencias. La gente fue advertida sobre esto. John Mearsheimer y otros lo advirtieron. Hace 10 años, en Foreign Affairs, John dijo que lo que está sucediendo en Ucrania, dada la política de SNEOS, es culpa de Occidente. Si Occidente intenta que Ucrania entre en la OTAN, destruirá a Ucrania. John no está más contento que yo con la destrucción de Ucrania, pero nos advirtió hace 10 años. Seguimos advirtiendo, y Ucrania sigue siendo destruida mientras hablamos. Sí, pero este es el punto central de toda esta tragedia. En el gran esquema de las cosas, tenemos una situación de conflicto muy compleja en Ucrania con varios conflictos en curso. Uno de los principales conflictos es el conflicto estructural entre Rusia y Estados Unidos, OTAN. El problema principal para mí es que no puedo discernir quién está dirigiendo la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia. Es muy importante quién ocupa estos cargos, como Victoria Nuland. ¿Dónde está ella? Fue la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, y luego incluso la subsecretaria de Estado, ¿verdad? Ella fue la subsecretaria de Estado, el cargo más alto que ocupó antes. No fue la embajadora en Ucrania. Ese era piat. Al mismo tiempo, tenemos presidentes que son presionados para tomar ciertas acciones. En las relaciones internacionales, lo único que importa en la dinámica de acción-reacción es lo que un país puede hacer y lo que quiere hacer. Sabemos que las personas a cargo sobreestiman en gran medida lo que Estados Unidos puede hacer. Pero eso ni siquiera importa, porque si creen que pueden, intentarán hacerlo, incluso si no pueden. Pero no sabemos quién dirige los Estados Unidos, porque ciertamente no es Joe Biden. Podría ser reemplazado de la noche a la mañana, y Kamala Harris podría convertirse en la próxima figura decorativa. ¿Quién en los Estados Unidos realmente hace la política exterior? Si fueras Vladimir Putin, ¿a quién mirarías para entender cómo está cambiando la política en los Estados Unidos? Es una caja negra increíble, a pesar de ser un país abierto, con una prensa supuestamente libre. Sí, Pascal, no es gracioso, realmente. Es muy extraño. He pasado medio siglo observando a los líderes rusos y soviéticos. Si me pongo en los zapatos de Putin y no sé quién está dirigiendo la política de Estados Unidos, eso es preocupante. Tengo que anticipar lo peor. Ahora, no tiene que ser paranoico para pensar que Blinken y Sullivan están dirigiendo la política de Estados Unidos. ¿Y quiénes son ellos? Provienen de una clase muy privilegiada, nunca han servido en el ejército, no saben cómo es la guerra, y tienen este excepcionalismo, este concepto de indispensabilidad donde piensan que pueden hacer que las cosas sucedan. Ahora, tomemos esta última semana. De repente, Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, dice que va a Pekín para hablar con los líderes chinos. Y eso hace. ¿Qué está haciendo? Bueno, muchos de mis amigos especialistas en China dijeron que les va a decir que sean amables con los uigures y todo eso. Yo dije, no, no lo va a hacer. Lo que va a hacer es sondear a los chinos sobre lo que harán si Estados Unidos aumenta su participación en Europa, particularmente en Ucrania. Lo que quiere saber es si la relación entre Rusia y China es realmente fuerte. Así que, creo que Sullivan estaba tratando, a su manera amateur, de preguntarle a Wang Yi, su homólogo, y el equivalente al secretario de Estado, ¿qué piensas sobre Ucrania? ¿Y qué piensas de la incursión en Kursk? Tenemos unas elecciones en aproximadamente dos meses, y quizás queramos considerar otras opciones. Entonces, ¿vendrás a causarnos problemas si le damos a los rusos un buen golpe? Pregunté a mis amigos analistas chinos si el reino medio tiene una forma de expresar una fuerte desaprobación, como darle a alguien el dedo medio. La respuesta fue no. Son demasiado educados para eso. En su lugar, simplemente dicen, eso es absurdo. Ese es Kwan Marameyu. Absurdo, no habrá poesías míos. Es absurdo. Ahora, creo que Sullivan finalmente se da cuenta después de tres días en Beijing de que si causa problemas reales en Ucrania antes de las elecciones, sería un error. Podemos discutir por qué podría considerar hacer eso, pero los chinos han dicho, mira, eso sería una locura, eso sería absurdo. No te vamos a dar el dedo medio, pero te vamos a causar muchos problemas donde eres más vulnerable. Sabes que ahora tenemos más barcos que tú en el Pacífico. La Siete Flota, la famosa Siete Flota, tenemos más de esos, ¿de acuerdo? No tenemos portaaviones porque están estacionados en otros lugares, pero tenemos todo lo demás. Y tenemos problemas en el mar del sur de China. Estás al tanto de esos. Estás alentando a los filipinos a tomar ciertas acciones. Vamos a tener que asegurarnos de que te des cuenta de que si te involucras de manera importante para salvar la guerra en Ucrania y las elecciones, puedes esperar enfrentar una posibilidad de dos frentes, porque estamos estrechamente alineados con Rusia. Solíamos hablar de la relación triangular, Pascal. Decíamos que Rusia, China y Estados Unidos formaban un triángulo equilátero. Ahora se ha convertido en un triángulo isósceles con China y Rusia, como los lados más largos. Seamos realistas, Estados Unidos está en la parte inferior. Es mucho más pequeño y tiene la parte más corta del palo, para decirlo en términos simples. Sullivan y Blinken no se dieron cuenta de eso. Sullivan y Blinken le dijeron a Biden antes de la única cumbre que tuvo lugar en persona el 16 de junio de 2021 que Rusia realmente temía a China. Biden dijo que no revelaría exactamente lo que le dijo al señor Putin porque no sería apropiado. Sin embargo, señaló que Rusia tiene miles de millas de frontera con China. Reconoció que China aspira a ser no solo una gran potencia económica, sino también una potencia militar, lo cual es una preocupación para Rusia. Biden mencionó que China está apretando a Rusia. Ese fue el término que usó. Blinken y Sullivan creían que podían explotar esta situación, similar a cómo lo hizo Kissinger cuando la relación era un triángulo equilátero. Lo que ha aprendido en los últimos tres años es realmente importante. Creo que recibió una advertencia severa cuando se reunió con Wang Yi y Xi Jinping justo ayer o anteayer. Con suerte regresa y le dice a Tony Blinken, Dios mío, esos chinos son bastante duros ahora. Dicen, mira, si haces algo realmente dañino, ya sea en Ucrania o en el Medio Oriente, donde tenemos intereses significativos relacionados con el petróleo y otras cosas, te enfrentarás a enemigos no solo en Rusia, sino también aquí en el lejano oriente. Sin mencionar a los iraníes que ahora son parte de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái-Ruso-China, entre otras alianzas. Todo lo que digo es que había una visión ingenua de estas personas bien educadas e influyentes que llegaron sin una comprensión real del mundo. Pensaron que podían presionar a Rusia y China. Que Dios nos ayude. Espero que hayan aprendido algo recientemente. Esta semana, cuando Sullivan escuchó lo que los chinos tenían que decir, espero que haya prestado atención. Espero que esto conduzca a una política más pacífica en Ucrania. Definitivamente tengo miedo de que, para evitar una derrota definitiva en Ucrania, estas personas inexpertas, Blinken y Sullivan, puedan hacer algo extremo para evitar perder las elecciones y su libertad. Si el otro tipo es elegido, tiene información sobre ellos. Yo también tengo información sobre ellos. Es bastante obvio. Sullivan fue el autor intelectual, si esa es la palabra correcta, del Russiagate. Todo fue una gran mentira, en la que Obama cooperó expulsando a 35 diplomáticos rusos basándose en pruebas falsas. Toda esta situación va a volver para atormentarlos. Y estas personas ahora tienen miedo. Como sabes, Pascal, muchas decisiones importantes se toman basándose en el riesgo personal. Y eso es lo que veo en los TED News. Espero que los chinos les hayan dado una visión realista de lo que podría suceder si atacan a Rusia agresivamente, porque China sabe que podrían ser los siguientes. No necesitan analizarlo. Está en los documentos estratégicos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. China es vista como el gran enemigo. El plan es lidiar con Rusia primero, luego con China. Es una locura. Tengo muchas preguntas sobre lo que acabas de decir, pero ¿de qué te preocupas? ¿Qué podrían hacer estas personas? Si tienes razón, y son principalmente Sullivan y Blinken, junto con un grupo de otros neoconservadores extremos que están actualmente en el poder, y saben que solo les quedan unos meses, ¿qué podría pasar? La elección es en noviembre y la transferencia de poder es en enero. Entonces les quedan unos dos meses y algunos días. ¿Qué pueden hacer en Ucrania que sería tan devastador? ¿Cómo podrían detener el colapso de las fuerzas ucranianas en Donbass y hacer que parezca una victoria para la administración de Biden? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, ha habido una serie de fallos significativos de inteligencia respecto a Ucrania por parte de la inteligencia estadounidense. La directora de inteligencia nacional, Avril Haynes, declaró abiertamente en diciembre de 2022 que los rusos se estaban quedando sin municiones y carecían de la capacidad para reemplazar las armas que estaban perdiendo en Ucrania. Eso es obviamente lo que ella comunicó a los rusos. Cuando se le preguntó sobre la nueva alianza entre Rusia y China, dijo que tienen reuniones y les gusta tener muchas de ellas. Eso es un cambio tectónico, por el amor de Dios. 40 reuniones significan algo, ¿verdad? Ese es el tipo de inteligencia con el que estamos tratando. En julio del año pasado, hace poco más de un año, se instruyó al presidente para que dijera el 13 de julio, mientras estaba en el Zinqui, que Putin ya había perdido en Ucrania. El jefe de la CIA estuvo de acuerdo afirmando que la incapacidad del ejército ruso para prevalecer era evidente para todo el mundo. Lo que estoy diciendo, es que ha habido una terrible mala interpretación de la situación. No eran los rusos los que se estaban quedando sin municiones. Era Occidente. ¿Por qué Occidente se estaba quedando sin el proyectil básico de 155 milímetros? Porque no había una necesidad percibida de producir estos proyectiles, ya que los rusos no eran considerados una amenaza, hasta que el gobierno en Kiev fue derrocado. Y luego sigue siendo más rentable para estos fabricantes de armamentos construir F-35 muy complicados, que no siempre funcionan bien en mal tiempo. Así que todo lo que digo es que no había proyectiles de 155 milímetros. Es un armamento tan básico. Me entrené con proyectiles de 155, usando obuses de 155 y artillería de 105. Entonces, ¿por qué no había proyectiles? Bueno, no lo planeamos porque los rusos no se consideraban una amenaza hasta hace poco. Cuando nos quedamos sin proyectiles de 155 milímetros, Tony Blinken y Sullivan dijeron, bueno, señor presidente, siguen pidiéndolos. Y el presidente dijo, bueno, hácelos. Pero no teníamos más. Luego sugirieron preguntar a los alemanes o a los italianos, pero ellos tampoco tenían más. Oh, bueno, ¿qué tenemos? Y dijeron, oh, tenemos estas municiones de racimo. Ahora, están prohibidas por muchos países y son bastante devastadoras. Pero las tenemos, están en el estante. Sí, las usaremos, por el amor de Dios. Y así recurrieron a las municiones de racimo. Ahora, creo que probablemente ya se les han acabado las municiones de racimo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué más hay en el estante? Bueno, aquí está Biden preguntando, ¿qué más tienes? Bueno, ahí fuera, tenemos estas armas nucleares de bajo rendimiento, señor presidente. Se llaman armas nucleares tácticas. Y ya sabes, podemos evitar o frustrar una victoria definitiva de Rusia en Ucrania con solo una de estas cosas. ¿Sabes? Deberíamos lanzar una de estas cosas para que los rusos sepan que hablamos en serio. Así no perderemos las elecciones y no seremos vulnerables cuando llegue este nuevo tipo. Entonces, sí, podríamos querer usarlas. Ahora, ¿dirá el ejército que esto es una locura? El ejército, ya sabes, las personas que llegan a ser generales de cuatro estrellas, Dios mío, son animales políticos. No tengo garantía de que estos tipos dirían, no, eso es realmente una locura, señor presidente. Así que eso es lo que me preocupa. Ahora, ¿por qué los rusos dicen, miren, nosotros también tenemos armas nucleares? En realidad están pensando en reorganizar su doctrina nuclear, ¿de acuerdo? Están ejercitando lo que llaman armas nucleares no estratégicas, lo que significa mini-nukes. Han puesto algunas en Bielorrusia y están ejercitándose con ellas. Por favor, ni siquiera lo pienses, ¿de acuerdo? Veo estos pronunciamientos rusos como preventivos, sirviendo como un elemento disuasorio. Están diciendo, miren, ustedes no piensen que pueden hacer esto porque no pueden. Nosotros también los tenemos y tenemos tantas mini-armas nucleares y podemos usarlas también. Así que por favor, ni siquiera lo piensen. Lavrov mencionó hace aproximadamente medio año. Ustedes, los estadounidenses, son muy afortunados. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tenían dos grandes océanos detrás de los cuales esconderse. Eso ya no es el caso. Los océanos ya no importan. Así que no piensen que no son susceptibles a represalias. Ahora, ¿creo que los rusos van a atacar Washington? No. Creo que podrían apuntar a bases aéreas en Rumanía o Polonia. Bueno, podrían. ¿Arriesgaría Washington una represalia de un tipo que podría venir de Rusia haciendo algo loco? No lo sé. Estas personas no son muy sensatas. Tampoco lo son los polacos o los rumanos involucrados ahora. Los rusos están muy preocupados por lo que podría suceder en los próximos dos meses. El 5 de noviembre es una fecha clave. ¿Qué harán para salvarse? ¿Qué harán para evitar una derrota definitiva en Ucrania? No hay nada más disponible. Esa es la única opción que podrían considerar. ¿La usarían? Odio decirlo, pero no lo descartaría. Me pone la piel de gallina. Estas personas son tan ingenuas y están tan llenas de un sentido de excepcionalismo que podrían pensar que los rusos no tomarán represalias contra nosotros. podrían causar algunos problemas en Polonia o en uno de los estados bálticos o donde sea que vean los aeródromos. Pero no creo que llegue a eso. Estos celebrados F-16, que son muy sofisticados a pesar de tener varias décadas, son un tema de discusión. Los ucranianos recientemente se jactaron de haber conseguido 6 de ellos. Bueno, uno de ellos despegó y adivina qué pasó. Justo ayer fue derribado o cayó. Nadie lo sabe con certeza. La explicación más plausible que he escuchado es que no integraron adecuadamente el sistema de identificación amigo o enemigo EFEF con las baterías de misiles Patriot. Este sistema evita que las baterías Patriot derriven en aviones amigos. Entonces, los F-16 tampoco van a ayudar. ¿Cuándo se introdujeron los F-16 en la discusión pública? Creo que fue cuando el presidente estaba en Tokio para una cumbre económica. Zelensky vino de Bakhmut y le dijo al presidente que perdieron Bakhmut y 100 mil soldados tratando de defenderlo. Preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? En un par de horas, Biden anunció que darían F-16 a Ucrania. ¿Había algún personal militar estadounidense con Biden cuando tomó esta decisión? No, que yo sepa. Así que dijo, está bien, F-16, y ya conoces toda la historia sobre ellos. Sabes lo ineficaz que es esto. Los rusos pueden derribar los F-16 tan pronto como se eleven en el aire si las baterías de misiles Patriot de SNEWS no los derriban primero. Hay otro punto a mencionar. En los Estados Unidos, incluida la estructura militar, es tal que las personas que ascienden a la cima a menudo no pueden decir que no. Yo mismo fui oficial del ejército en infantería e inteligencia, así que sé esto de primera mano. Por ejemplo, si el presidente está preocupado por Gaza y dice, Netanyahu no dejará entrar alimentos, suministros médicos o agua en Gaza, ¿qué vamos a hacer? Una persona sensata sugeriría llamar a Netanyahu y decirle que no recibirá armas si no permite la entrada de alimentos. Pero no, no pueden hacer eso porque eso pondría al presidente y a los demócratas en problemas con el lobby israelí. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, señor presidente, no sé qué hacer. Él dijo, oye, ¿qué tal si construimos un muelle? ¿Qué tal un muelle? Sí, ustedes, cuerpo de ingenieros, construyen grandes muelles. Hagamos un muelle en Gaza, ¿de acuerdo? Ahora, en mi época, el jefe del cuerpo de ingenieros habría dicho, señor presidente, no podemos construir ese tipo de muelle en ese tipo de agua porque va a ser destruido. Y además, señor presidente, cuando esas mercancías lleguen al muelle desde Chipre o donde sea, ¿cuál es la garantía de que los israelíes las dejarán pasar a donde necesitan ir? Ya hay miles de camiones en fila. ¿Qué piensas? ¿Crees que los israelíes nos dejarán entrar? Bueno, sabemos el final de la historia. Construyeron una especie de muelle que se desmoronó. Ahora ha sido remolcado a Ashdod, uno de los puertos israelíes. Así que lo que estoy diciendo es que no pueden decirle que no al presidente. Si yo fuera Putin, estaría pensando, Dios mío, si estos tipos Blinken y Sullivan dicen que el presidente nos dijo que tenemos que abrir esa combinación para estas mini armas nucleares aquí, porque eso va a enseñarles una lección a los rusos. Me atrevo a decir que no hay suficiente valentía o integridad en el Pentágono para decir que eso es una locura, que nos condenará a todos. No vamos a obedecer esas órdenes. Así es como estamos en los Estados Unidos. Es absolutamente horrible que ahora estemos más cerca de un intercambio nuclear que en la década de 1960, con la crisis de los misiles en Cuba. Es absolutamente aterrador. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. La cooperación que está ocurriendo ahora no es exactamente la misma que la que Estados Unidos ha estado construyendo durante los últimos 60 o 70 años, con su sistema de alianzas. Estados Unidos y la OTAN han estado jugando un juego de alianzas militares duras para proyectar poder. Es un sistema de century radios donde Estados Unidos claramente toma las decisiones, aunque la OTAN afirme que todos son iguales. Por supuesto, algunos miembros tienen más influencia que otros. Entendemos eso. Sin embargo, los rusos y los chinos no han estado jugando el mismo juego hasta ahora. A veces se refiere a los BRICS como una alianza, pero principalmente es un vehículo económico para la cooperación y colaboración entre los países del sur global. Sin embargo, eso podría cambiar. La dinámica que estamos viendo internacionalmente en este momento involucra alianzas militares fuertes y países cooperantes. Hemos visto a Vladimir Putin visitar Corea del Norte y, según la agencia de noticias norcoreana, han alcanzado lo que parece ser lo más cercano a un tratado militar real. Mencionaste que están trabajando en algo similar con Irán. ¿Crees que los rusos y los chinos están ahora moviéndose lentamente hacia la creación de estructuras militares entre ellos para contrarrestar? No creo que quieran jugar ese juego, pero si lo hacen, cambiaría la dinámica. ¿Cómo lo ves? Veo lo que describes como mayormente retórica. Los chinos y los rusos afirman que no tienen una alianza destinada a convertir a otros en sus enemigos. Dicen que su alianza se trata de intereses mutuos e individuales, no dirigida a ningún tercer país. Esa es una buena retórica, pero necesitamos observar la situación sobre el terreno. Lo más sorprendente que encontré en mi larga observación del comportamiento ruso fue en febrero de 2022, cuando Putin fue a Pekín. En retrospectiva, está claro que dijo que los ucranianos estaban matando a ciudadanos rusos en Donbass, y que Estados Unidos estaba colocando misiles en Polonia y Rumanía. Estamos en peligro de tener un problema real aquí en nuestras fronteras. Creemos que tal vez tengamos que intervenir allí. Creemos que tal vez tengamos que invadir Ucrania. Ahora, ¿qué esperaba Putin como reacción? Dios mío. La política fundamental de China se basa en el principio de no intervención. No interfieres en los asuntos internos de otros países. No invades otros países. Nunca haces eso. Esa es su política central. En cambio, cuando Putin dice que tal vez tengamos que invadir, mi opinión es que Xi Jinping dijo, te refieres a después de que terminen los Juegos Olímpicos de invierno, ¿verdad? En otras palabras, le dio su aprobación. Dijo, mira, reconocemos lo que tienes que hacer. Adelante. Hazlo. Pero no hasta que terminen los Juegos Olímpicos. Efectivamente, dos días después de que terminaron los Juegos Olímpicos, se firmaron tratados entre Donetsk y Rusia, y Lugansk y Rusia. Luego se invocaron esos tratados. Un par de días después, el 24, Putin entró en Ucrania. Ahora todo eso es circunstancial, pero para mí es bastante convincente. Incluso la retórica china cambió. No estaban predicando la no intervención durante esas seis semanas siguientes. En cambio, decían que cada país tiene valores fundamentales. Tenemos valores fundamentales respecto a Taiwán. Los rusos tienen valores fundamentales respecto a la amenaza que representa la expansión de la OTAN. Lo entendemos. Y esta es una cita. Juzgamos cada situación por sus propios méritos. Eso no es Australia. Eso es todo. Eso está muy lejos de Australia. Entonces, ¿a qué se debe esto? Los chinos saben que ellos son los siguientes, por el amor de Dios. Está muy claro que ellos son los siguientes. Lo último que van a hacer es permitir que Rusia sea derrotada en Occidente. Rusia es bastante capaz de manejar las cosas por sí misma. Creo que probablemente están recibiendo algunos chips o suministros de China, pero no es esencial para, para la defensa de Rusia. China ha dado a Rusia el tipo de apoyo que nadie esperaba. Me sorprendió. Culpo a mis colegas analistas chinos porque todos me dijeron que China nunca aceptaría que los rusos entraran en Ucrania. Descartarlo. Nosotros, los analistas rusos, siempre culpamos a los analistas chinos de lo que sucede si tiene que ver con lo que hace China. Así que, atribúyelo a eso. Pero nos aseguraron, me aseguraron las mejores personas que China nunca permitiría eso. En realidad lo hicieron. No creo que sea una exageración decir que Putin podría haber reconsiderado entrar en Ucrania si no tuviera un aliado fuerte detrás de él, diciéndole, está bien, te apoyaremos. Ese aliado, por supuesto, era Xi Jinping. Siguen reuniéndose. Ha habido 40 reuniones hasta ahora. Eso significa algo. Alguien debería decirle al director de inteligencia nacional de Estados Unidos que cuando se reúnen 40 veces no son solo reuniones. significa algo mucho más profundo. En mi opinión, esto es un cambio tectónico en las relaciones globales. He estado en esto mucho tiempo, así que probablemente debería mencionar que comencé como analista para la agencia central de inteligencia en 1963. En ese momento, Rusia y China estaban en tal desacuerdo que se disparaban entre sí a través de sus fronteras fluviales. China codiciaba grandes áreas de Siberia tomadas por Rusia a través de tratados desiguales. ¿Eran desiguales? Ciertamente lo eran. La situación se extendió a Vietnam. Lo único que les importaba a los rusos era parecer ser un firme defensor de otra nación comunista. Sin embargo, los chinos les impidieron entregar armas a Vietnam del Norte y podemos probar eso. Toda la disputa sino-soviética era muy real. Ninguna de las partes parecía capaz de salir de este paradigma autodestructivo, donde todo lo que hacían estaba condicionado por su odio mutuo. Como mencioné antes, Kissinger y Nixon eran inteligentes. Puedes decir lo que quieras sobre Kissinger, no es mi persona favorita, y Nixon tampoco, pero eran inteligentes. Cuando vieron el panorama que estábamos describiendo sobre la animosidad sino-soviética, vinieron a nosotros, los analistas rusos, y preguntaron si pensábamos que podían aprovechar eso. Preguntamos, bueno, ¿qué tienen en mente? Dijeron, estamos pensando en ir a Beijing. Ahora no nos preguntaron de antemano, pero fueron. Kissinger fue primero, y luego Nixon lo siguió en enero de 1972. ¿Qué pasó después? El control de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba alcanzando un punto crítico, centrándose en limitar los misiles antibalísticos y un acuerdo provisional sobre misiles ofensivos. Estábamos profundamente involucrados en ese proceso. Tenía tres personas en mi rama que formaban parte de la delegación de las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas. Estaban en Helsinki o Viena, y teníamos dos personas apoyándolos en la sede. Tuve la oportunidad de ir a Moscú para la firma del acuerdo SALT y otros acuerdos en mayo de 1972. ¿Por qué fue eso? En parte porque los rusos tenían tanto miedo de que los chinos mejoraran las relaciones con Estados Unidos antes que ellos, por lo que se sintieron obligados a actuar de manera más responsable. Mientras tanto, tuvimos un nuevo acuerdo sobre Berlín, que fue sin precedentes. Había señales, y podíamos darnos cuenta. Normalmente, estamos criticando o diciendo que esta política o aquella política no funciona. Pero en este momento único, podíamos decirle a Kissinger que parecía que una de las razones para este acuerdo con Rusia era el temor de que China mejorara las relaciones con Estados Unidos primero. Eso es lo que observamos en ese momento. La gente pensaba, y nosotros pensábamos ingenuamente, que estos dos se odiarían para siempre. Era casi un tema racial, con irredentismo y otros factores. Estábamos equivocados. Y tengo que decir que gradualmente pudimos ver que estábamos equivocados. Y le dijimos al secretario de Estado Schultz, mire, parece que están dejando de lado sus diferencias y cooperando de una manera que no se había visto antes. Sin embargo, todavía teníamos la convicción de decir, si Putin decide que tiene que entrar en Ucrania, ¿crees que los chinos alguna vez apoyarían eso? No podía creer que lo harían, pero lo hicieron. Esto marca un cambio significativo, con China viendo que sus propios intereses prevalecen aquí. Están hablando de Westfalia nuevamente. Con esta alianza, es muy fuerte. Creo que los chinos y los russons al describirla, como una alianza sin límite superior. Si hay problemas en Ucrania, que amenazan con escalar, mi apuesta es que los chinos harán más que solo emitir retórica. He estado diciendo esto durante al menos dos años. Podrían tomar acciones más allá de las serias advertencias que solían dar en los años 60 y 70. Tienen muchas opciones en el mar del sur de China, aunque quizás no tanto en el estrecho de Taiwán. Podrían potencialmente amenazar con una guerra en dos frentes. Sin embargo, los líderes en Washington que manejan la política exterior podrían no entender esto completamente aún. Tal vez esta semana, con Sullivan, habiendo hablado con los principales funcionarios chinos, finalmente se haya dado cuenta de que Estados Unidos ya no es un país tan excepcional o indispensable que pueda actuar como le plazca, incluso en Ucrania. Ray, esto es muy esclarecedor y todavía tengo muchas cosas que quiero discutir. Tal vez podamos hacer otra sesión en las próximas semanas. Muchas gracias de todo corazón por todo tu análisis y gran trabajo. Ray, ¿a dónde debería ir la gente para seguirte? ¿Cuál es la mejor manera para que accedan a tu análisis? Bueno, ahora suelo escribir las cosas rápidamente y las pongo en X, el antiguo Twitter. Al día siguiente están en mi sitio web, raymsegovern.com. Es fácil de recordar y buscar. Hay una pequeña función de búsqueda que mi hijo ha configurado. Mi hijo, que hace todo este trabajo, me dice, papá, siempre menciona el sitio del libro, pero también añade, si no lo entiendes, no lo entiendes. Pero soy demasiado modesto y humilde para mencionarlo. Terminemos. Muchas gracias. Todos, vayan a X y visiten el sitio web de Ray. Todo estará enlazado abajo. Ray McGovern. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias.